Cancelación de crédito Infonavit por pensión Si estás a punto de recibir una pensión y actualmente cuentas con un crédito Infonavit vigente, tendrás la preocupación de qué va a pasar con tu crédito una vez adquirida esta pensión. ¿Se podrá cancelar o tendré que pagarlo con el dinero de mi pensión? En este video te resolvemos esa y más dudas. Pero primero déjame explicarte qué es una pensión. Una pensión es una prestación económica que busca proteger al trabajador o a sus familiares en caso de padecer una enfermedad, un accidente o por cumplir 60 años. La ley del Seguro Social en su artículo 5a fracción 14 nos da el concepto de pensionados y de igual manera los tipos de pensiones que existen, que a la letra dice Pensionados o pensionado, el asegurado que por resolución del instituto tiene otorgada pensión por incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial superior al 50% o en su caso incapacidad permanente parcial entre el 25 y el 50%, invalidez, sesentía en edad avanzada y vejez, así como los beneficiarios de aquel cuando por resolución del instituto tengan otorgada pensión de viudez, orfandad o de ascendencia. Ahora que sabemos qué es una pensión y que conocemos los tipos de pensiones que existen en México, podemos seguir con el tema principal. Si obtienes una pensión de sesentía en edad avanzada y vejez, no se cancelará el crédito que tengas con Ifunavit. Solo se puede cancelar el crédito que tienes si obtienes una pensión de invalidez, una pensión por incapacidad permanente o en su defecto una pensión por incapacidad parcial, siempre y cuando éste sobrepase el 50% de las facultades del pensionado. En caso de pensionarte con alguna otra pensión, deberás de continuar pagando hasta liquidar tu crédito que solicitaste con Ifunavit. Recuerda que al contratar cualquier tipo de crédito con Ifunavit, firmas un contrato y dentro de alguna cláusula de este contrato, nos menciona algunas causales para poder cancelar el crédito. Esto quiere decir que la cancelación solo se otorgaría por pensión de invalidez parcial superior al 50% o total. Si cumples con alguna de estas causales, una vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social autorice la pensión, deberás de entregar la documentación de la autorización otorgada por el IMSS ante el Infunavit para que puedas iniciar el trámite por la cancelación del crédito. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese. ¡Suscríbete al canal!